En las últimas tres semanas, los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 han registrado un incremento, por ello, lamentablemente, algunas restricciones han regresado en el tema de movilidad y aforos en restaurantes. En tan solo una semana, el número de contagios incrementó en un 32%, mientras que las hospitalizaciones registraron un incremento del 43%. Pondremos en marcha tres medidas temporales que entrarán en vigor a partir del día jueves y que se enfocarán en evitar contagios en dicho ámbito. Uno, se implementa la restricción a la movilidad vehicular de las 11.30 de la noche hasta las 5 de la mañana para todos los días de la semana. Dos, las licencias de bares y centros nocturnos que se encuentran operando como restaurantes serán suspendidas. Tres, los aforos de restaurantes y centros religiosos pasarán de 75% a 50%. También debemos recordar que las medidas de prevención, como lo son el uso de cubrebocas y la sana distancia, son indispensables para tener una economía abierta. No podemos tener negocios que incrementen los aforos, pero que dejen de cuidar el uso de cubrebocas, ya que de nueva cuenta, la nueva normalidad no nos permite ser irresponsables con esto. A tal efecto, les pedimos a todas las personas y a todos los negocios que seamos estrictos con la aplicación de las medidas de prevención sanitaria. De igual forma, a las y a los padres de familia que cuiden a sus jóvenes y a sus familias. Nosotros, como gobierno, hacemos lo que nos corresponde para tener el sistema de salud que requiere el Estado. Pero también necesitamos de la responsabilidad de las y los ciudadanos para no comprometer la capacidad hospitalaria. De esta forma, el día de hoy, nuestra economía y futuro desarrollo como Estado depende de qué tan bien nos comportemos en esta etapa y del avance que hemos tenido en el proceso de vacunación. A través de redes sociales, el secretario de Salud de Yucatán dio a conocer tres medidas que serán vigentes a partir de mañana jueves. Incluso las autoridades señalan la posibilidad de una nueva cepa que podría estar circulando en la entidad. Este incremento se debe principalmente al relajamiento de las medidas por parte de los jóvenes. Por ejemplo, tan solo en la última semana, los jóvenes de 16 a 39 años contribuyeron al 70.2% de los contagios. El problema es que al contraer el virus, contagian a sus familiares, por lo que inevitablemente algunos son hospitalizados y hay otros que lamentablemente fallecen. El crecimiento del número de contagios es atípico. Es por eso que estamos considerando la posibilidad de la presencia de una nueva cepa del virus. Ante esta situación, hemos enviado al INDRE muestras de los últimos contagios para confirmar o no esta situación. De cualquier forma, aún estamos a tiempo de tomar las medidas pertinentes para regresar a la estabilidad que teníamos antes. En este sentido, y dado el incremento abrupto que hemos tenido en nuestros indicadores, nos reunimos con el Comité de Expertos de Salud Pública para evaluar la situación y poner en marcha medidas que nos permitan, en la medida de lo posible, encontrar un balance entre el cuidado de la salud así como la economía familiar. El llamado de las autoridades de salud es a no bajar la guardia pues la pandemia continúa y el uso de cubrebocas es obligatorio en Yucatán. Es importante recalcar que a pesar de que la vacunación contra el COVID-19 en la entidad continúa avanzando, eso no significa relajar las medidas, pues a pesar de contar con la primera inmunización, puedes contraer el virus. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Noticias Teleplay.